La delegación colombiana de patinaje Manzana-Postobón con 16 patinadores hace presencia en el Mundial de Carreras de Naijin, China y está marcando el territorio al imponerse con su rapidez y agilidad y de esta manera sumando el segundo día de competencias con 3 oros, 4 platas y un bronce consolidan a Colombia en el primer lugar del medallero general con 19 preseas, en total 8 de oro, 7 de plata y 4 de bronce, de segundo se encuentra Chile Este campeonato irá hasta el próximo 18 de septiembre y Colombia se perfila como el país que más títulos gane en esta competencia, que tiene sede en China y que cuenta con la participación de 416 atletas de 43 países diferentes